les voy a enseñar cómo ocultar su foto de perfil de whatsapp a su vez a un amigo o a un contacto vamos a ver bien si ustedes quieren ocultar su foto de perfil a un contacto de whatsapp es bastante fácil y les va a funcionar igual si es en whatsapp business o en whatsapp personal entonces acá tengo whatsapp business y whatsapp personal voy a entrar al whatsapp personal voy a buscar el empresa que es tiolny y aquí se puede ver la foto entonces voy a bloquear mi número desde la cuenta de tiolny para que ustedes vean si lo están haciendo desde un perfil personal van a entrar a whatsapp donde están sus contactos y le van a dar clic en los tres punticos en la parte de arriba y le dan clic en ajustes quiero mostrarlo desde acá también porque whatsapp business tiene como más opciones entonces acá adentro en whatsapp business le doy clic en los tres punticos y aparecen más opciones pero al final aparece ajustes le damos clic en ajustes ya sea desde un whatsapp personal o un whatsapp empresa aquí si nos va a mostrar las mismas opciones vamos a entrar a la que dice privacidad y aquí nos dice foto de perfil le vamos a dar clic en esa opción y en este caso tengo mis contactos vamos a darle clic en mis contactos excepto dependiendo de las que ustedes tengan y aquí vamos a buscar el contacto que no queremos que vea nuestra foto en este caso es mi número entonces le doy clic busco mi número ustedes buscan su contacto que no quieren que vea su foto de perfil lo seleccionan le dan clic en la flechita una vez actualizado ya no verán su perfil vamos a verlo desde el whatsapp personal entonces yo acá ahora busco tiolni ahorita me mostrará la foto y como pueden ver ya no aparece la foto de esta forma vamos a ocultar la foto de perfil de whatsapp a un contacto o a su vez